Saludos, saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Acá ando recorriendo las calles de la ciudad de Guadalajara, pero quiero platicarles a todos ustedes qué fue lo que pasó con Paunovic el día de ayer. Ya me enteré, ya supe la situación por la cual primero patea el micrófono en la cancha, que lo vimos todos en la transmisión ayer del enfrentamiento, y después salió a la conferencia enojado, tanto así que no permitió preguntas, y a los 30 segundos se marchó. Entonces les voy a contar qué es lo que sucedió, la razón por la cual Velko Paunovic se volvió loco el día de ayer, y me gustaría que ustedes dejaran ahí en los comentarios, pues qué piensan, ¿no?, de la reacción que tuvo el técnico, y después de que les platique de lo que trata, si tiene o no tiene razón con respecto a este tema. Bueno, todo comienza en el partido, justo ahí en el mismo juego ante el equipo de Querétaro, y lo primero que comenzó a calentar a Velko Paunovic fue que no marcaran penal a favor de Chivas en el empujón que le da Omar Mendoza a Eric Gutiérrez. Esa situación lo molestó porque recordarán que durante el torneo el propio Velko se ha mostrado frustrado, se ha mostrado molesto con respecto al arbitraje, desde aquel partido en Ciudad Juárez, donde le regalan un penal al equipo de Bravos inexistente, y después con una serie de situaciones que se han ido presentando en otro tipo de enfrentamientos. Entonces eso ya, de entrada, lo ha tenido ahí muy en alerta a Velko, ¿no?, al ver que no le marcan un penal, que era claro, pues comenzó la molestia. Después va con el tema de Ricardo Marín, la expulsión que pues a juicio de Paunovic no debió ser, y entonces estas dos situaciones lo hicieron sentirse vulnerable de nueva cuenta con respecto al tema del arbitraje. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que gane el juego, pues termina el partido, sale muy molesto y patea el micrófono porque entiende que pues se va a ver perjudicado de cara al compromiso contra Cruz Azul, sin contar con el delantero que ha sido el jugador que se ha ganado ese puesto como no era por ahora. Ayer sí, se pierde una muy clara en un centro que le pone el Piojo Alvarado a Ricardo Marín, pero es el que produce el penal. Entonces, de una u otra forma, siempre termina colaborando con el equipo de las chivas, y bueno, pues eso fue su molestia por la cual termina pateando el micrófono. Pero aquí es donde viene lo mejor, donde se pone bueno el asunto, porque me dicen mis colegas, desde Querétaro, los que estuvieron ahí, habrá que decir que la sala de prensa prácticamente está pegada a los vestidores. Entonces, si hay algún algún grito fuerte, se escucha absolutamente todo. Y dicen que Pauno llega al vestidor, comienza a gritar exaltado, no regañando a sus jugadores, sino por la situación arbitral. Y dice, textual, lo voy a leer, que el caballo ya me detuve. Dice, es, cada semana es una mierda de arbitraje. Como club seguiremos sin hacer nada. Fue lo que dijo, Belko Paunovic, esto lo mencionó ahí en el vestidor, y pues los colegas lo escucharon con toda claridad. Así es que, ya armando todo el rompecabezas, pues eso fue lo que pasó. Sale molesto por el arbitraje, patea el micrófono, grita esto de que el arbitraje es una mierda, y después a la conferencia no recibió preguntas por el hecho de que estaba muy caliente y no quería meterse de nueva cuenta en problemas por declarar algo que está en contra del mismo reglamento de competencia. Sin embargo, esto no lo exime de poder ser castigado a Belko Paunovic, porque pues fue algo evidente que el mismo comisario de la liga se percató y que pudieran reportarlo en dado caso. De esto nos vamos a enterar probablemente el jueves, cuando salgan los castigados de esta jornada número 15, que igual se me haría una aberración que castigaran a Paunovic por esto, que lo multaran, porque no lo declaró. O sea, ahora resulta que si gritas en contra de un árbitro, aunque estés en tu propio vestidor, que eso se pueda convertir en multa, se me haría algo aberrante, totalmente aberrante, porque de por sí prohibírtelo hacerlo ante la prensa, atenta contra tu libertad de expresión, pues ahora que dentro de un estado tampoco lo puedas hacer, cuando no lo estás declarando a la prensa ni absolutamente nada por el estilo, me parece una situación totalmente ilógica. Pero bueno, habrá que ver qué determinación toma la Liga MX en ese sentido. Y pues ahí está, ¿no? De cierta manera le puedo otorgar la razón a Velko Paunovic, porque sí han habido partidos donde Chivas se ha visto perjudicado, sin que esto pueda justificar el mal rendimiento que ha tenido el equipo en algunos partidos, como por ejemplo el día de ayer. Pero la misma expulsión de Marín termina por complicar el duelo. Si sumamos, por ejemplo, con Juárez, pues Chivas debe de haber tenido dos puntos más, porque no era penal del chiquete. Por ahí contra Monterrey, el gol que le invalida en Alvarado era un gol válido, entonces a lo mejor Guadalajara tendría una unidad más de ese partido. El fin de semana pasado contra Tigres le quitan un penal a Chivas porque supuestamente salió la pelota que recuperó Ricardo Marín, cuando no hay una toma clara que demuestre que el balón salió. Entonces se ha sentido atacado él, se ha sentido atacado. Y por eso les menciono que de cierta manera hay algunas situaciones de donde yo podría otorgarle la razón, sin que esto justifique que el equipo no ha funcionado como se esperaba hasta ahora en este torneo. Pues bueno, ahí está la historia y la situación de lo que ocurrió exactamente ayer en Querétaro y del por qué Velko Paunovic salió tan enojado después del partido, al grado de que abandonó la conferencia de prensa a los 30 segundos, supongo tratando de evitar justo otra multa, otra multa por declarar algo en contra del arbitraje. Pues bueno, ahí está el tema. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Ya lo saben, viene el partido contra Cruz Azul este fin de semana. Chivas ya está prácticamente clasificado al play-in y es cuarto lugar general. Es cuarto lugar general. Con todo y todo y que el equipo no ha jugado bien y que ha tenido altibajos y lo que me digan, ahí está montado en el cuarto sitio, a la espera del juego contra la máquina y de que en caso de ganar a Cruz Azul, Chivas podría amarrar ya su clasificación directa a la liguilla. La verdad es que el resultado contra Querétaro terminó por convertirse en oxígeno puro. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya lo saben, estén al pendiente de aquí del canal y nos encontramos en la próxima. Bye.